¡Gracias por ver el video! Han amagado con responder legalmente, aunque quién sabe si finalmente lo hagan Y es que en este trabajo de investigación de reciente publicación, Anabel no deja títeres sin cabeza Da nombres, detalla situaciones, consigna hechos ampliamente documentados con testimonios A partir de los cuales explora temas poco investigados como es el papel de las esposas y concubinas De los grandes narcotraficantes de este país y la relación entre narcos y faranduleros ¿Por qué abordar estos temas? ¿Qué implicaciones tienen estas relaciones entre los narcos y sus mujeres Que muchas veces son vistas como objetos que pueden comprar? ¿Por qué a los capos de la droga les gusta vincularse con artistas famosos? ¿Qué sucede en este círculo íntimo de los delincuentes que matan y corrompen impunemente en México? Hoy les traigo una extensa e interesantísima entrevista con la reconocida periodista Anabel Hernández Para hablar precisamente de esta investigación Quédense, esto se va a poner muy interesante Como ustedes saben, la semana pasada el octavo uno se trasladó a Guadalajara Para darle una amplia cobertura a la Feria Internacional del Libro Y ahí conversamos con varios autores Una de nuestras entrevistadas fue Anabel Hernández Anabel tiene amplias investigaciones periodísticas Ha seguido muy de cerca la relación entre el narcotráfico Y bueno, todos los aspectos de la vida pública nacional Anabel ha expuesto sus negocios Lo hizo en los otros señores del narco Ha hablado de su relación con políticos Eso está aquí también en la verdadera noche de Iguala Ha hablado de la relación entre los narcos con sus hijos Y ahora, y ahora Anabel aborda un tema que no había tratado con esta amplitud Que es el de la relación de los narcos con sus esposas, sus hijas, sus amantes Las mujeres en general Y bueno, sus vidas amorosas En este libro, Emma y las otras señoras del narco Anabel presenta nombres, actividades y detalla En un análisis pues casi antropológico Este submundo del narcotráfico Los invito a conocer un poco más de este texto En la siguiente cápsula que nos preparó Pedro Bejará Emma y las otras señoras del narco Editado por Grijalvo Es el más reciente libro de la periodista Anabel Hernández Dedicado a la situación que enfrentan madres, esposas, amigas o amantes de los capos de la droga La autora va narrando de manera detallada La forma en que los jefes del crimen organizado Se van relacionando con mujeres de la farándula Para construir historias Que podrían pasar como temas de revistas de chismes del espectáculo Sin embargo, van corrompiendo voluntades Exacervando prácticas machistas Y al final terminan convirtiéndolas en víctimas De un sistema lleno de riesgos y corrupción En el texto desfilan los mismos nombres Como Diana Espinoza Aguilar Casada con Rafael Caro Quintero Blanca Félix Ochoa, jefa de los Garibay Como otros más conocidos Como Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán Ninel Conde, relacionada con Arturo Beltrán Leiva Marcela Rubiales, que hizo lo propio con Don Neto O el triángulo que protagonizaron Priscila Montemayor Y Arlet Terán, con Edgar Valdés Conocido también como la Barbie Anabel Hernández narra cómo mujeres en las altas esferas del narco Sufren violencias entremezcladas con el glamour Los lujos y el placer de ganancias ilícitas Pero las parejas o familiares de los capos No son las únicas que entran y salen del ambiente criminal Porque lo mismo desfilan artistas, modelos o funcionarias La periodista documenta cómo los cabecillas delincuenciales Extrapolan su dinámica machista en un negocio que deja millones de dólares A la par de miles de víctimas en asesinatos y desapariciones Emma Coronel, aispuro, es el hilo conductor Como en su momento lo fue su esposo, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo En Los Señores del Narco Así, entre esposas de jefes delincuenciales No solo se cruzan amantes pasajeras Sino personajes de la farándula que se vuelven una obsesión Este fin de semana conversé con Anabel Hernández En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Los invito a ver esta interesantísima conversación Y quedar atrapados en las historias de Anabel Hernández Como lo quedé yo al escucharla hablar Qué gusto estar contigo Anabel Ya te había entrevistado pero nunca te había tenido en persona Y la verdad me encanta, estoy muy muy contento Y estoy seguro que todo el público del Octagono también está muy contento Estás en La Fil, estamos muy cerquita de La Fil para presentar tu libro A pocos minutos A poquitos pasos Un libro que Emma y las otras señoras del narco Lo primero que yo te quería preguntar es ¿Qué sientes tú de ser una periodista seria Que hace un trabajo periodístico serio De que de pronto tu libro se esté discutiendo En los programas de farándula Y que algunos lo metan como en la nota rosa ¿Qué sientes de eso? Mira ¿Sabías, no? ¿Qué iba a suceder? Cuando uno escribe un libro Sabe que llega un punto que Mientras la última palabra no está escrita Y mientras no está en imprenta El libro es tuyo Te pertenece solo a ti, lo abrazas, lo cobijas Tratas de mantener el sigilo Pero una vez que el libro sale a las librerías Es un libro que pertenece a la sociedad Y eso es lo padre La sociedad debe darles las lecturas Que quiera darle Yo intenté en el prólogo, en la introducción Dar una llave de lectura Pero al final de cuentas El libro es de todos Entonces me parece natural Por el contenido Por los diferentes ángulos En el que se puede ver el libro Que estos Digamos, el libro es de quien lo lee Absolutamente Y lo interpreta cada quien quiere el libro Yo me hago responsable De las opiniones de cada quien Eso sí no Ahora ya te están Cada quien que asuma Sus responsabilidades de sus lecturas Yo Es lo que está en el libro Y basta Ahora, te preocupan las consecuencias Ya hay gente que dice Que te va a demandar Y Galilea está haciendo Ahí, este Llorando en público ¿Cómo ves tú Esas reacciones de ella? Yo respeto mucho Las reacciones De cada una de las personas Que menciona en el libro Me parece que es parte De su libertad Como individuos Cada uno puede reaccionar Como quiera Como crea Que le conviene más A sus intereses Eso está calculado Yo lo he visto Durante las tres décadas Que llevo siendo periodista Mis investigaciones No le gustan a nadie O sea, ¿a quién le gusta Ser vinculado a la corrupción Al narcotráfico? Tú ya tienes la piel muy dura Pues no, no, no No tengo dura Porque no soy insensible Ok Pero soy consciente De que cuando yo escribo Libros así Donde estaba aquí García Luna Señalado desde 2010 Acusándolo Señalándolo Con pruebas Con testimonios directos De sus vínculos Con el Carte de Sinaloa ¿Qué hizo García Luna? Él estaba en el pináculo De su poder El secretario De Seguridad Pública Federal Esperaba yo Que él dijera Sí, soy yo Disculpen Sí, me he llevado Algunos millones de dólares Pero pues No tiene nada Perdón, en este libro Mencionas a personajes Que digamos La dan por ahí De gente decente ¿No? Que son También García Luna De la ciudad Bueno, en su momento Era el secretario De Seguridad Pública Federal Pero vuelvo a este tema Porque es el libro Y por las polémicas Más recientes Digamos Galilea Montijo Meier Bueno Meier 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 Este Félix Salgado Toda esta gente Que tú mencionas Pues Hablan Se están quejando Digamos ahora De que Estás dañando Su reputación Algunos quieren seguir Procesos legales Digamos Para lo que tú has vivido Ya eso Eso digamos No te toca demasiado Pues O sea, tú ya estás Lista Enfrentar las consecuencias Absolutamente Cuando uno escribe Este tipo de libros Calcula Yo soy una jugadora De ajedrez Sí Yo juego el ajedrez Sí Y calculo Los movimientos Entonces Nada de lo que está sucediendo En este momento Me sorprende Respeto De nueva cuenta Te digo Respeto honestamente La posición de cada quien Pero Yo tengo Cada una de las palabras Que señalo de estas personas Perfectamente documentadas ¿Cuántas fuentes Por ejemplo Tienes para Por ejemplo Para documentar La relación Entre Galilea Montijo Y Ventral Leyva Mira ¿Cuántas fuentes Más o menos Tiene que haber Para que tú puedas El problema es que la gente Disculpame Con todo respetísimo Te lo digo No lee No lee A veces la gente es floja Atrás de cada capítulo Ajá Hay notas de pie de página Sí Ahí te describe Quienes son los testigos Ya Los documentos judiciales Yo te puedo decir una cosa Que es un poco Lo que voy a exponer ahora Pues eso es para decirles Pues yo no estoy inventando nada Yo tengo miles Miles de fojas De documentos judiciales De México y Estados Unidos Que sustentan el libro Primero Sí Segundo Tengo Varios Testigos Directos De los hechos Directos Sí No estoy hablando De que hay alguien Que le dijo Que le dijo No Testigos Directos De los hechos ¿Cuántos testigos Hablaron de Galilea Montilla? Tienes que checar el libro Están ahí Estoy Estoy en el proceso Bueno Cuando lo cheques Podrás ver Bien Están varios testigos Varios Varios O sea tú no te arriesgas A soltar un nombre A menos de que tengas Un número considerable De testimonios Tan es así Que es un poco Lo que quiero abordar Ahora en la presentación Que este libro De Emma Y las otras señoras Del narco Dijéramos que es Una primera etapa Es un paso uno De muchos otros pasos Porque los nombres Que yo escuché En mi investigación Son muchos otros ¿Por qué no están En el libro? No están en el libro Porque en mi proceso De investigación No he llegado A la certeza absoluta De cómo Cuando Dónde De exactamente Poder darle La certeza Al lector Que hay aquí En un mil Por ciento Entonces Estamos hablando De un proceso De investigación Muy responsable Donde me falta Un proceso De investigación Más Que ya está cumplido Aquí Pero que falta En los otros Nombres De hombres y mujeres Donde Bueno Quiero que sepas Que por ningún minuto Estoy cuestionando La calidad De tu trabajo Ni mucho menos Me parece Incluso si me lo Cuestionaras No me importaría Es normal No, no, no Ni me atrevería Pero hoy Digamos Que el tema Está tan Es tan polémico Digamos Por los nombres Que han salido Pues Va a haber gente Que Que no Conozca Tu trabajo Que va a salir A expresar Dudas Y probablemente Te quieran llevar A un tribunal Y te sienten A un tribunal Y tengas que dar Explicaciones Las personas Que están En el libro Y sin él Leen Y si leen El libro Los círculos A este nivel Son Estrechos No es que son Cientos de personas No son muchos Los que hubieran Podido llegar A ese nivel De contacto Si estas personas Conservan Una buena memoria Pueden entender Y Yo les abro la puerta Por supuesto Cada uno puede Tomar Las decisiones Que quieran Por supuesto Que si Yo no diría nada Te puedo decir Por ejemplo Conversar con Galilea Te puedo decir Que hasta el día A ver Es que esto no es Un debate No es un ring De box Yo sé que no Esto es una Investigación Periodística Que no está hecha Para ninguna De las autoras De las autoras De los personajes Imagínate Si yo como Autora Puedo soñar En decirle Alguna novedad A estos personajes Yo no puedo decirles Novedades A ellos Ellos saben Lo que hicieron Pues este libro Es para la sociedad Que si No sabe Como funcionan Estos núcleos De crimen organizado Este libro Es para la sociedad Claro Déjame un corte Ya estamos de regreso No se vayan Sigue la información Más puntual En los diferentes Espacios de noticias De la octava Inicia el día Con la información El debate Y el análisis Llevados con el Profesionalismo Y la credibilidad De Carmen Aristegui En Aristegui Noticias De lunes a viernes A las 7 de la mañana Continúa con las noticias Más importantes Generadas al momento Con un enfoque fresco Y dinámico En el noticiario La octava noticias Con Luisa Cantú De lunes a viernes A las 2 de la tarde Infórmate al llegar La tarde En un espacio Hecho para la gente Y por la gente La octava noticias Con Jesús Escobar De lunes a viernes A las 6 de la tarde Análisis Profundidad Compromiso Y el estilo único De Rubén Luengas Está en En contexto De lunes a viernes A las 9 de la noche Por la octava No bajes la guardia Sube el cubrebocas Vacunate Y sigue con la sana distancia Usar el cubrebocas Es muy importante Para evitar contagios Pues el virus Se propaga Por el aire Que respiramos La vacuna Es un gran apoyo De inmunidad Contra el COVID-19 Vacunarte Tiene altos porcentajes De efectividad Contra el virus Rompiendo la cadena De contagios Evitar lugares Aglomerados Y respetar La sana distancia Son igualmente Métodos efectivos Para evitar Contagiarnos No bajes la guardia Sube el cubrebocas Vacunate Y sigue con la sana distancia Grupo Radio Centro Presenta Audio Centro Nuestra nueva división De podcast Donde podrás escuchar Contenido original Y de estudio On Demand Encuéntranos en la plataforma Digital de tu preferencia Audio Centro Una empresa más De Grupo Radio Centro Máxima audiencia En medios Hoy en la ZTV Si quieres dar una palabra De aliento Pues cómete un ajo Porque si buscas Palabras de motivación Y crecimiento Estás en el lugar equivocado Aquí solo tenemos El alombriz olivo Con el estreno de Cristiano Dar y la banda de mesa Aparte súper contento Por el atlas Además lo más relevante En el mundo de las redes Y en los videos La música estará a cargo De la arrolladora Banda Tierra Sagrada Y en la información Que informa En la Ciudad de México Se prohíben las corridas De toros Y las pelas de perros ¿Qué? Música, comentarios Videos, chismes y tips Recomendaciones y noticias Y mucho más Aquí en la ZTV Porque el cine En la octava No solo se contempla Sino también se siente Y se disfruta Cinerama 8 Festivales Películas Premiaciones Fusiones especiales Cinerama 8 Es el punto de encuentro Del séptimo arte Los realizadores Los cinéfilos Y el público en general Cinerama 8 Un espacio televisivo Del cine Y para el cine Donde la octava Reserva el mejor lugar Para ti La información Se hace con la gente Es uno de los principios Que Jesús Escobar Propone en su manera De hacer periodismo Déjame platicarte Las noticias De la manera Que te gusta Ya que aquí Si se toma en cuenta Tu opinión Un noticiario Que te da la información De manera digerible Para ayudarte A forjar Tu propio criterio Y mantenerte al día Con lo que pasa En México Y el mundo La octava noticias Con Jesús Escobar Lunes a viernes A las 6 de la tarde Por la octava Estamos conversando Con Anabel Sobre Emma Y las otras señoras Del narco Esta obra Que publica En Grijalvo Y que pues ya ha generado Muchísima controversia Anabel Más allá de los temas De la farándula Que no son los que más Nos interesan En este programa Nos interesa Saber por qué Elegiste este enfoque Por qué Por qué escribir Sobre las mujeres Del narco Que yo sepa Es un tema Sobre el que no se había Escrito en México No de esta manera No de esta forma Generalmente son los hombres Periodistas Que han escrito Cierta Cierto discurso Sobre las mujeres En el narco Y escuchamos mucho Sobre las buchonas No acepto Ese tipo de términos Yo no repetiría Ese tipo de términos Jamás Te molesta Me molesta ¿Por qué te molesta? Porque me parecen Muy misóginos Se habla de buchones También Buchonas y buchones Como sea Me parece calificativos Es como un poco Como los fifís Y no fifís Eso no corresponde A los mexicanos Anabel ¿Qué realidad Querías mostrar En este libro Que nadie había mostrado Antes? Bueno Yo no Yo creo que Una característica Indispensable De cualquier periodista Es no pensar Que está descubriendo El agua caliente Creo que si hay temas Que se han Explorado poco Dijeramos que este libro Pretende explorar Un poco más Temas poco explorados En México Pero temas Muy explorados En otras partes Del mundo En México Estamos ante Un sistema judicial Y un sistema Penal Y un sistema social De estructura social Que se pregunta Muy pocas veces Sobre el rol De las mujeres En estos grupos Criminales Tenemos que entender Que todo lo que ocurra Al interior De estos carteles De la droga Que son responsables De traficar droga De asesinar personas Y desaparecer personas Es interés público Empecemos por esa premisa Todo lo que ocurre ahí Es interés público Todos tus libros Son de interés público La temática esta ¿Por qué es importante? Porque ocurre En el núcleo Del crimen organizado No se trata De una cuestión morbosa De ver No Es una cuestión De interés público Porque estas personas Están matando personas Entonces Uno tiene que pensar Yo desde el 2005 Llevo haciendo Una investigación Sobre el cártel De Sinaloa Y el cártel De los Beltrán Leiva Y los miembros De la federación He publicado Diferentes libros Al respecto Y estamos hablando De que El círculo El sistema criminal De estos carteles De la droga Es una espiral Yo había comenzado Por el círculo Más externo ¿Qué es lo más evidente? ¿Cómo se llaman Los narcos? ¿Cuáles son las ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son los territorios Que controlan Los diferentes carteres De la droga? La información Obvia El primer círculo Que está más a la vista El segundo círculo De esta espiral Que está menos a la vista Más oculto Es Los cómplices Los empresarios Los presidentes De la república Los militares Todos los que lavan dinero Los funcionarios públicos Que reciben dinero De los carteles De estos carteles Para ayudarlos A traficar droga Este es el segundo círculo Y esto está agotado Está Bueno, no agotado Está ya explorado En mis otros libros Está el círculo Un poco de los hijos Ajá Con el traidor Sí ¿Cómo crecen Estos Estos Muchachos? El traidor Que aquí está También ¿Cómo crecen? Ajá ¿Cómo se desarrolla Esta Esta relación Entre padre e hijo? ¿Cómo llegan Estos hijos A ser herederos De los carteles De la droga Si ves Ya vamos En el tercer círculo Y te faltaba El más íntimo Que son las mujeres Que es el primer círculo Que es el núcleo 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 Del Ahora sí Detrás de escenas De qué ocurre Con los carteles De la droga Dentro de sus familias Dentro de sus alcobas Dentro de sus salas De ver televisión O de cuando están comiendo Solemos pensar Que estas mujeres Las mujeres de los narcos Son siempre víctimas Pero tú nos cuentas Otra cosa Yo creo que Hay diferentes tipologías Y por eso Es fascinante La investigación La investigación Desde el punto de vista Sociológico Y antropológico Es muy interesante Porque lo interesante Es que no encuentras Un modelo No hay un modelo específico Ah son Así Y así Y así Y no hay otro modelo No Son diferentes mujeres Con diferentes circunstancias No hay un patrón No hay un El único patrón Común de cómo son Las mujeres de los narcos El único patrón Y su rol Que yo encuentro Es el patrón estético Siempre son Mujeres bellas Que no te gusta El término buchonas Pero yo creo que La belleza No tiene que ver Con buchonas Pero hay una estética De cómo a los narcos Les gustan las mujeres Y muchas de las mujeres Se arreglan de esa manera O eso es un estereotipo Falso Algunas sí Algunas no Ajá Algunas sí Y algunas no En cualquier caso No es lo más relevante De la historia El punto es que La estética sí importa Al menos que sean bellas Y no solo bellas Prácticamente De una u otra manera Muchos de los personajes De este libro Son mujeres Que son Las más bellas Ya sea del pueblo Más pequeño De México Incluso la diputada Lucero Sánchez López Era la más bella De Cozalá Que bueno Es una cosa Que poco se sabe Pero era la más bella De aquel diminuto pueblo En la Sierra Madre Occidental En Sinaloa Entonces estamos hablando De que a partir de ahí Todas tienen que ser bellas Porque eso Alimenta el ego De estos hombres Pero yo te diría Que las den como Su propiedad No solo que las den Como su propiedad Estamos Lo que yo aquí Retrato aquí Por eso hablo De esta intención Sociológica Antropológica Estas mujeres Como cuando hablé De este libro Son solo el pretexto La excusa Para llegar A qué piensan Estos hombres Qué tienen en la cabeza Cuáles son Sus pulsaciones Y entonces Cuando tú vas recorriendo Las páginas Hay dos ángulos De verlo Puedes verlo A la historia De las mujeres Porque está Finalmente el título Pero hay un secreto Dentro del libro Que es a través De las mujeres Leer las historias De los hombres Y te hablan De toda su fragilidad Cómo estos hombres Que están asesinando Desapareciendo Cuando cierran La puerta No están traficando Y entran De sus casas Son hombres Profundamente Desacomplejados Son hombres Que necesitan Hacerse ellos mismos Cirugías Son hombres Que necesitan Estar Están consumiendo Viagra Y otros Estimulantes sexuales Porque no se sienten Ni siquiera Confiados En su propia Capacidad masculina ¿Hay historias De homosexualidad También en el narco Que hayas Documentado? En este caso No hay ninguno Que no tiene Nada de malo La homosexualidad Pero no No es el caso Del que estoy hablando Pero me interesa saber Cómo se vive La homosexualidad Dentro del narco Que suele ser Tan machista Como cultura No me he encontrado Un caso similar Cuéntame un poco De Emma Cómo es tu relación Con Emma De dónde Bueno Está documentada En el libro Cómo te reúnes Con ella Por primera vez Cómo te vas ganando Su confianza ¿Qué nos puedes decir De Emma Que conoce al Chapo A los 17 años Se casa Solo cuando es Digamos legalmente Permitido El año siguiente A los 18 Justo el día De su cumpleaños Cuando era mayor de edad La vida de Emma Está marcada Por su relación Con el Chapo Era menor de edad Ahí en este caso Por ejemplo Es este tipo De ejemplos Que te hablan De una niña Adolescente De 17 años Que legalmente En México Ninguna niña Menor de edad Puede tener Conciencia Ni responsabilidad Legal De lo que hace Cuando se casa Claro Esta niña Se convierte en mujer Y se convierte en madre Y se convierte en cómplice Y es una mujer Que va evolucionando Yo En realidad Mi primer contacto Con Emma Es cuando escucho Su nombre En el 2007 Ya estaba haciendo La investigación De los señores del narco Incluso aquí Hablo de Emma Y hablo de cómo Fue el matrimonio Porque tuve Testigos directos Que estuvieron en la boda Y me hablan De este matrimonio Y yo desde entonces Tenía curiosidad De saber quién era Emma Pero debo reconocer Debo admitir Que yo No había entendido Realmente La dimensión Del papel Del papel de las mujeres Era una más Yo como periodista Era una más Que no entendía Que lo menospreciaba Que estaba más concentrada Sí, la corrupción Sí, los militares Sí, los policías Los expresidentes Pero es Cuando conozco a Emma Finalmente en el 2016 Y le hago la entrevista Me quedo con toda esta información De quién es esta mujer Qué hay en su cabeza Qué la lleva Ok, era menor de edad Cuando se casa Pero cuando se convierte En una mujer adulta Ya en el matrimonio Cuáles son sus decisiones Y después Es estando Lejos de México Leyendo Viendo Conociendo de fondo Otras investigaciones Otras visiones Judiciales Antropológicas De cómo entender Ese sistema criminal Que me lleva A regresar Al tema de Emma Y meterme de fondo De qué papel juegan Estas mujeres Cuéntame un poco más Porque Emma A ver, tú Tú además Has estado reflexionando Sobre el papel De las mujeres En la mafia En el narcotráfico Incluso antes de Empezar esta entrevista Me mostraste algunos libros ¿Por qué no nos cuentas de esto? Mira Para muchas personas Y entiendo que es así Porque creo que México Y es parte del debate Que espero que se abra En este libro Este libro No es un juicio sumario Este libro Quiero que sea Un motivo de reflexión Y de debate Espero que así sea En México estamos Muy atrás En tantas cosas Ya lo sabemos Pero particularmente En el entendimiento Del sistema criminal Que funciona En los carteles de la droga Y en otras estructuras Criminales organizadas Hay otros países Por ejemplo Como Italia Donde Desde la década De los noventas Con todos estos Bombazos Con estos Homicidios De jueces Con estas cosas Hablan De De que ya no es suficiente Estar Deteniendo A capos De la mafia De estar Confiscando bienes Es necesario Entender Más a fondo ¿Cómo funciona Este sistema criminal? Y para entender Cómo funciona Este sistema criminal Han tenido Que replantearse Nosotros En Italia Habíamos Dejado a un lado Habíamos menospreciado Habíamos pensado Que las mujeres Son como Como una silla En la esquina En las familias Mafiosas Sin embargo En diferentes ensayos Libros Realizados por propios Magistrados Descubrieron Que no Que las mujeres Son un ingrediente Esencial En la reproducción Mafiosa ¿Por qué? Porque son El núcleo Son las madres Son las hijas Son las esposas Son las amantes Son las que alimentan Emocional Y psicológicamente A estos hombres De la mafia Pero no vemos Mujeres Ocupando sitios Destacados En la mafia Es un mundo Muy machista De hecho Te puedo leer Aquí unas líneas Que es fascinante Esto que dice Mira lo que dice Este es el testimonio De un hombre De la cosa nostra Un capo De la cosa nostra Leonardo Messina Dice La mujer No ha estado Ni jamás Estará afiliada En el sentido De jamás Tendrá un nivel Protagónico De mando En la mafia Pero siempre Ha tenido Un rol fundamental Hombres como yo Se casan Con la mujer indicada La hija De un hombre Como yo Cosa nostra Nos controla Desde niños Como yo El patrimonio De un hombre De un hombre Porque este es El término Honor El hombre De la mafia El hombre De cosa nostra Principalmente Es tener Una mujer Consciente De su rol Estas mujeres De la mafia Y estas mujeres De crimen Organizado Aquí Y estas mujeres De las dictaduras Las esposas De los dictadores Son fundamentales Y es Ahora En este momento De la historia Que se está replanteando Todo ese papel Si me permites Voy a leer Unas líneas De este maravilloso libro De dictadoras Las mujeres De los hombres Más despiadados De la historia De Rosa Montero Que además Yo la conozco Personalmente Y es una Me permite hacer una pausa Y leemos ese fragmento No se vayan Hoy en la ZTV Si quieres dar una palabra De aliento Pues cómete un ajo Porque si buscas Palabras de motivación Y crecimiento Estás en el lugar equivocado Aquí solo tenemos El alombriz olivo Con el estreno de Cristiano Y la banda de mesa Aparte súper contento Por el atlas Además lo más relevante En el mundo de las redes Y en los videos La música estará a cargo De la arrolladora Banda Tierra Sagrada Y Celso Pinge Y en la información Que informa En la Ciudad de México Se prohíben las corridas De toros Y las pelas de perros ¿Qué? Música, comentarios Videos, chismes y tips Recomendaciones y noticias Y mucho más aquí En la ZTV Grupo Radio Centro Presenta Audio Centro Nuestra nueva división De podcast Donde podrás escuchar Contenido original Y de estudio On Demand Encuéntranos En la plataforma digital De tu preferencia Audio Centro Una empresa más De Grupo Radio Centro Máxima audiencia En medios Llena tu pantalla De adrenalina Misterio y terror Con la historia Más sobrecogedora De los últimos tiempos El huésped La eterna lucha Entre el bien y el mal Protagonizada por un espíritu maligno Combatido por un psíquico Un sacerdote Y una detective Quien terminará imponiéndose Descúbrelo en El huésped Sábado 9 de la noche Repetición Domingo 11 de la noche Por la octava Cierra tu día Bien informado Con el recorrido Por los acontecimientos Más importantes De los ámbitos local Nacional E internacional Para ponerte En contexto Porque nuestro único propósito Es informarte Acompáñanos hoy Y toda la semana En este espacio Construido con el rigor Periodístico Del equipo profesional De la octava En contexto Con Rubén Luengas Lunes a viernes A las 9 de la noche En la octava La cara joven De la información Te acompaña todos los días Para contarte La historia del mundo En el noticiario La octava noticias Con Luisa Cantú Revisaremos las noticias Más importantes En la ciudad El país Y el mundo Una hora Con los acontecimientos Que son noticia Y que influyen En tu día a día Relatos de manera ágil Fresca Y con el único compromiso De informarte La octava noticias Con Luisa Cantú Lunes a viernes A las 2 de la tarde Por la octava La información se hace Con la gente Es uno de los principios Que Jesús Escobar Propone en su manera De hacer periodismo Déjame platicarte Las noticias De la manera Que te gusta Ya que aquí Si se toma en cuenta Tu opinión Un noticiario Que te da la información De manera digerible Para ayudarte A forjar tu propio criterio Y mantenerte al día Con lo que pasa En México Y el mundo La octava noticias Con Jesús Escobar Lunes a viernes A las 6 de la tarde Por la octava Play La Octava Seguimos en esta emisión De El Octágono En la fil Estamos platicando Con Anabel Hernández Sobre su libro Emma y las otras señoras Del narco Anabel nos estabas Por leer una parte Un fragmento De un libro De Rosa Montero Que se llama Dictadoras Que es parte Digamos de la literatura En la cual te inspiraste Para escribir este libro Es correcto Porque yo creo que es necesario Mucho más En esta época Del Me Too De reflexionarnos Como mujeres Nuestra parte Constructiva En el cambio Y nuestra parte Nuestra colaboración Destructiva En la destrucción De esta sociedad Repito El título es Dictadoras Las mujeres De los hombres Más despiadados De la historia Que bueno Nos podía Remitir inmediatamente A estos hombres De la droga Pero aquí no habla De los hombres De la droga Sino los dictadores Hablar De algunos De los tiranos Más conocidos Del siglo XX A través De la visión De sus esposas Amantes E hijas Y del lugar Que la mujer Ocupaba En sus proyectos Megalómanos Es poder Ahondar En la historia Europea Desde otra Perspectiva Es como Meterse Por la puerta De atrás De las dictaduras Que interesante Bueno ahí está Por ejemplo El caso de Rosario Murillo En Nicaragua Que juega Un papel Importantísimo Aquí habla De las esposas Y amantes De Hitler De la esposa De Pinochet Habla De la esposa Y amante De Mussolini Habla De estas mujeres De la historia Déjame volver a Emma Porque Emma Hace una descripción Del Chapo Y tú le das espacio En tu libro Para que ella De su versión O sea Ella Le das la oportunidad De su versión De que dé su versión Que creo que eso es Lo correcto Periodísticamente O sea Ella también O sea Tú tienes derecho A tener tu agenda Tu investigación Pero ella también Tiene derecho A dar su versión De los hechos Cuando ocurren estas cosas Tú no puedes obligar A alguien que te diga Lo que quieres escuchar La persona dice Lo que quiera decir Y yo lo respeto Como periodista Y ella describe al Chapo Como un hombre Cariñoso Bueno con ella Que no decía groserías Que nunca lo vio usando un arma Que nunca lo sabía Que traficaba drogas Pero le das espacio Varios párrafos Para que ella De esa versión Obviamente Tú no se la compras Porque dice algo Muy bonito Tierno incluso Que el Chapo Prefería tener niñas Porque las niñas Son más cariñosas Con su papá Por ejemplo Pues yo deudo Que eso sea falso ¿No? ¿Por qué mentiría Emma en eso? Y está retratando De alguna forma De una forma De una manera No estereotipada A los narcotraficantes ¿No? Que siempre hay que ponerlos Como los malos Como los hombres Sin corazón Como Y aquí Estás mostrando Que hay un lado Donde no necesariamente Son así Hay otros O no le compras La versión Hay otros capítulos En la historia pasada Que nos hablan Que parte del rol De las mujeres En las organizaciones Criminales Es la propaganda La propaganda En el sentido De difundir Un mensaje Para que la gente Se cree Una opinión Del grupo criminal Me parece Yo describo Que esa entrevista De Emma Estaba Acompañada Si no decir Custodiada Por no decir Vigilada Por una hermana Del Chapo Guzmán Ahí lo digo En el libro ¿Por qué? Hermana Del Chapo Guzmán Sí que nunca se Se separa De la silla Estaba ahí Y la miraba Como Es un dato Muy relevante Usted Señora Emma No puede salirse Del guión Yo entendí En un salón privado Del Maran Sí que es un restaurante En Culiacán Lleno de narcos Pues no eran narcos Tú has ido Yo no Yo no sabía Sí es un lugar Donde se sabe Que van siempre Los narcos Pues yo no lo sabía Creo que no voy a poder Regresar nunca A ese lugar Es posible No se lo sé Después de decir Esto al aire Pero Ella me citó ahí Y Cuando yo llego Primero Ella llega Debo decir Sin escoltas Sin escoltas Armados Pero llega Con la hermana Del marido Digo Más presión psicológica No creo que eso pueda haber Entonces yo entendí Que Emma Estaba emitiendo Un mensaje De propaganda Tan es así Que después me entero Que Emma No me enteré En ese momento Me enteré Dos años después Que Emma Había estado entrenando Para esa entrevista Que incluso Había estado Entrenando De cómo opacar Su acento Muy de la sierra Para que no pareciera La campesina Que había sido Sino una mujer Como más moderna Y más culta Me dicen que había estado Frente al espejo Ensayando Y ensayando Y ensayando Para quitarse El acento norteño Que debemos decir Lo logra Lo logra bien Pero yo iba a otra cosa Yo iba a De alguna forma Tenemos una idea De cómo son los narcos Tenemos la imagen Del narco Con la camisa abierta Las cadenas Los relojes de oro Y tú Lo que En ciertas partes Del libro Hasta ahora En lo que he leído Tú muestras Por ejemplo Das cuenta De cómo Por ejemplo Los hijos del Chapo Eran jóvenes Educados Cómo ella misma Por ejemplo Tuvo estudios Como no era Necesariamente El modelo De esposa De narco Y creo que esto Si es importante Porque imaginar No solo ese estereotipo Es faltar a la realidad Ya las nuevas generaciones De los hijos Y los nietos De los narcos Muchos estudian En Europa Tienen bastante Digamos Mundo Por llamarle De alguna manera O sea No son esos personajes Que nos imaginamos Bueno es que justamente Este libro La invitación Es romperlos El cliché Y se llevan Con la farándula Y con las modelos Y con las artistas Son parte de La idea es romper el cliché Porque si tú lo ves En el libro Ninguna Ninguna de los personajes Mujeres Es igual que la otra Cada una es distinta Cada una tiene Un background Distinto ¿Y por qué es importante Romper el cliché? Porque Porque sociológicamente Y criminológicamente Tienes que entender Que tú cuando estés buscando No tienes que buscar Ah Tiene que ser de esta manera Con ingrediente A, B, C Tú criminológicamente Tienes que abrir Tu esquema Y decir Puede ser cualquiera Porque aquí Lo que este libro Nos dice es que No solo son Las condiciones sociales Como nacieron Sus estudios Sino más bien Es el ambiente Social Como sociedad Como colectivo Que cada vez es más permisivo De no importa No importa que te vayas Con un narco Que seas un amigo De un narco Que vayas a una fiesta De un narco Que seas un amigo De un narco En un bar No importa Casi casi es lindo Es cool Hay una gran permisidad Sobre esto Cada vez mayor Tú explicas en el libro Cómo los narcos Les gusta mucho Llevarse con gente De la farándula Sí Explícanos por qué Les gusta Y explícanos también Por qué A la gente de la farándula De pronto también Les gusta llevarse Con los narcos Bueno En este sentido De tu pregunta Yo lo que encuentro A través de los testigos Y esto lo narran Los testigos No es una visión mía Repito Yo me remito Única y exclusivamente A lo que está escrito En el libro Y de acuerdo a lo que dicen Los testigos oculares Es que Y es una frase Escalofriante De uno de ellos Dice Es que cuando las personas Terminan de comprar Todo lo que es comprable Materialmente Comienzan a comprar Personas Ajá Y entonces ¿Compran la farándula? Cuando yo Cuando yo me exploro Y meto en el libro Y me exploro Y me meto en ese mundo Lo que encuentro Es que debemos de ver Un poco A estos carteles De la droga Como si fueran Una especie De pequeñas monarquías Ajá Donde tenemos un rey Tenemos la reina Que es la esposa Con la que procrea A los herederos Pero la esposa Generalmente queda atrás La verdad es que La esposa al final No es la que recibe Los grandes beneficios Queda secundaria Y este rey Tiene cortesanos Y cortesanas Tiene juglares Que son los que cantan Y amenizan las fiestas Y tienen gente De realeza Necesitan Para Como repito Son hombres Profundamente Acomplejados Para Cualificarse A ellos Y justificarse Y decir Yo puedo ser un monstruo Pero la gente me acerca Yo puedo hacer En las noches Y en las mañanas Cuando trafico Cuando escuartizo Cosas terribles Pero hay alguien Que está legitimado Con los aplausos Hay alguien Que está en la televisión Hay alguien Que está en el cine En los discos Que viene conmigo Y se sienta Y me sonríe Y me abraza Y me llama amigo Y eso Lo legitima a ellos Necesitan Este tipo de personas Para legitimarse Y es una cosa De no de ahora Seríamos injustos Si dijéramos Que es una cosa actual O que empezó Con persona A, B, C Es una cosa Que viene del pasado De décadas atrás Sí, sí, sí Déjame ir a una pausa Ya estamos de regreso No se vayan No bajes la guardia Sube el cubrebocas Vacúnate Y sigue con la sana distancia Usar el cubrebocas Es muy importante Para evitar contagios Pues el virus Se propaga por el aire Que respiramos La vacuna Es un gran apoyo De inmunidad Contra el COVID-19 Vacunarte Tiene altos porcentajes De efectividad Contra el virus Rompiendo la cadena De contagios Evitar lugares aglomerados Y respetar la sana distancia Son igualmente Métodos efectivos Para evitar contagiarnos No bajes la guardia Sube el cubrebocas Vacúnate Y sigue con la sana distancia Llegar a su pantalla Todas las noches Es un ejercicio Que requiere De profesionalismo Y esfuerzo Pero sobre todo De compromiso Y convicción Elementos que siempre Han estado presentes A lo largo De mi carrera periodística Soy Rubén Luengas Y le invito A ponerse en contexto Todas las noches De lunes a viernes Aquí en La Octava Grupo Radio Centro Presenta Audio Centro Nuestra nueva división De podcast Donde podrás Escuchar contenido Y de estudio Encuéntranos En la plataforma Digital de tu preferencia Audio Centro Una empresa más De Grupo Radio Centro Máxima audiencia En medio ZTV Si quieres ser una palabra De aliento Pues cómete un ajo Porque si buscas Palabras de motivación Y crecimiento Estás en el lugar equivocado Aquí solo tenemos El alombriz olivo Con el estreno De Cristian Odar Y la banda de Mesa Aparte súper contento Por el atlas Además lo más relevante En el mundo de las redes Y en los videos La música estará a cargo De la arrolladora Banda Tierra Sagrada Y Celso Pinio Y en la información Que informa En la Ciudad de México Se prohíben las corridas De toros Y las pelas de perros ¿Qué? Música, comentarios Videos, chismes y tips Recomendaciones Y noticias Y mucho más aquí En La ZTV Terror Drama Suspenso Misterio Llega la octava Una serie de televisión Realmente inquietante Sobre exorcismo Y chamanismo El Huespe Una obra maestra De ficción De Corea del Sur Que redefine La trama Sobre exorcismo Gracias a su eficaz Narrativa Y las excepcionales Actuaciones De sus protagonistas El Huespe Estreno Por la octava Carmen Aristegui Está en la octava Con Aristegui Noticias En el noticiario matutino Que brinda la audiencia En la actualidad De la política La economía La cultura Y del mundo En general Con la libertad De prensa Que el público Requiere para saltar Las barreras De la comunicación Hacia una sociedad Mejor informada Aristegui Noticias Lunes a viernes A las 7 de la mañana Por la octava Es uno de los principios Que Jesús Escobar Propone en su manera De hacer periodismo Déjame platicarte Las noticias De la manera Que te gusta Ya que aquí Si se toma en cuenta Tu opinión Un noticiario Que te da la información De manera digerible Para ayudarte A forjar tu propio criterio Y mantenerte al día Con lo que pasa En México Y el mundo La octava Noticias Con Jesús Escobar Lunes a viernes A las 6 de la tarde Por la octava La información Anabel Aparecen personajes De la vida pública Políticos Importantes En tu libro Sergio Mayer Félix Salgado Macedonio Enrique Peña Nieto Que no puede faltar ¿Qué nos dices de esto? ¿Qué nos puedes anticipar A reserva De que leamos el libro Con cuidado? Me alegra que me preguntes ¿Por qué esto permite hablar De que este libro No se puede ver Solo de una visión Minimalista Simplista De 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 Amarillista Este libro Como te decía Es un libro Que tiene diferentes Laves de lectura Y tiene tantas capas De lectura Y una capa fundamental Que me parece Poco atendida todavía Espero que cuando Se termine de entender La complejidad del libro Se hable más De estos temas Es el papel De los hombres ¿No? Porque repito Las historias De estas mujeres Es el pretexto Para contar Lo que son estos hombres Yo había entendido Hasta hace poco Que todos estos Nexos de complicidad De corrupción Ocurrían En un espacio Distante Donde como quiera Que sea así Está el político Está el militar Está el policía Sí, dame el dinero Del soborno Y yo me voy Pero tú Eres el narco Yo soy el policía Y basta No es así Lo que yo me encontré En este libro Es que estos esquemas De corrupción Que yo pensé Que solo ocurrían En el círculo mediano ¿Te acuerdas? El segundo círculo Ocurren en el círculo interior ¿Qué nos arroja esto? Que estas complicidades No solo son de corrupción Son de otras cosas Son ya relaciones Personales, íntimas De amistad ¿Por dónde pasa La relación De estos personajes? Cuando tenemos Tú sabes que Enrique Peña Nieto Fue acusado En el juicio Del Chapo Guzmán Salió a relucir ahí Que él recibía Millones de dólares De sobornos Del cárter de Sinaloa Lo que no nos habían dicho Es que él iba a las fiestas No solo era cómplice De proteger Sino cómplice De nos echamos unos tragos Somos amigos Iba por ejemplo A un De acuerdo a mis testigos Directos de los hechos Que lo vieron Iba Fue a una fiesta Organizada En un Rancho de Juliantla Donde era De acuerdo a mi testigo El lugar Propiedad De Joan Sebastián Del cantante Con su hermano Figueroa Y Donde estaban Narcotraficantes Y estaba Enrique Peña Nieto Acompañado Por otra persona Cuyo nombre El testigo No sabe identificar Quién es Pero no era del círculo Era un hombre Un ser masculino De otro ambiente No era del ambiente criminal No se sabe Hasta ese momento Quién era Pero usted habla De que Ya no solo Recoger el soborno Sino la convivencia El caso por ejemplo De Mayer Como tú me preguntabas Era un hombre Era un hombre Que convivía Que departía Están las narraciones De los testigos Y ahí está Están en los capítulos Exactamente Palabra por palabra Lo que Lo que dice el testigo Y bueno Hay una descripción Muy exacta De que había Una intimidad Que había una amistad El problema No es ese Porque esta amistad Viene Primero El problema es que Aunque ya había Señalamientos claros No solo por mí Porque yo Sergio Mayer Yo ya lo había investigado Desde el 2005 Por sus relaciones Con los hijos De Marta Sagún Después Es un personaje Que sale en mi libro Los señores del narco Y después Es un personaje Que se repite acá No porque yo lo esté buscando Sino porque Los testigos Hablan de ellos Los documentos Hablan de él ¿No? Y entonces El problema no es solo ¿Tienes dudas? Digamos Por lo que tus testigos Te dicen Es bastante claro No solo por lo que Mis testigos A mí me dicen Sino por los expedientes Judiciales Que tiene la Procuraduría General De la República Yo no estamos En el caso de Mayer No estamos hablando Solo de mis testigos Estamos hablando De los expedientes Que tiene La Procuraduría General De la República Y estamos hablando De un funcionario De este gobierno Del gobierno De la 4T Que ratifica Que sí Que había Todos estos señalamientos Contra Mayer En la Procuraduría General De la República Bueno El problema no es eso Solo ese Sino que Pese a estos antecedentes El partido Movimiento De Regeneración Nacional Lo pone como candidato A diputado No solo eso Sino que Sin ningún mérito Realmente intelectual Y no es una cosa ofensiva Está Está su background Está su propio Perfil Lo que él mismo dice Que ha hecho en la vida Que es público Que es lo que él dice Que escribe En su En su perfil público Pues no tiene realmente Ningún mérito Y lo hicieron Presidente De la Comisión De Cultura Y es ahí Donde viene Una tercera capa De la lectura De este libro Uno se dice Ajá Ok Mayer Era un personaje Del pasado Pero que está En el presente Salgado Macedonio Que igual A las casas Donde entraban Y salían Diferentes mujeres Incluyendo la esposa De la Barbie Entraban y salían Mujeres diversas También entraba Salgado Macedonio Y recibía sobornos Salgado Macedonio Tenía relación Ha tenido Con Algún narcotraficante Directamente Estamos hablando De Edgar Valdés Villarreal El testigo Me habla De que lo vio llegar Ajá ¿En dónde fue eso? Varios En una casa De la Barbie En Acapulco Cuando Salgado Macedonio Era alcalde De Acapulco Ajá Y cuando uno dice Bueno Salgado Macedonio Un personaje del pasado Que se supone De acuerdo A lo que el presidente De la república Nos ha hecho entender Pues es Un hombre De todas sus confianzas Sí Es ahí donde uno Hace un signo De interrogación Y dice Esta historia continuará Porque Alguna cosa ahí Y Anabel Bueno Están tus libros Obviamente Este es el más reciente Emma y las otras señoras Del narco Tu primer libro Es el más conocido Y supongo que el más Vendido hasta ahora Los señores del narco El anterior Que es El traidor El diario secreto El hijo del mayo Y está también Este extraordinario trabajo Que es la verdadera noche De De Iguala No son todos tus libros Pero bueno Aquí hay para que Los busquen Los lean Yo te quería preguntar Anabel ¿Cómo vives tú? Es decir No vives en México Estás en Italia Desde 2018 Más o menos Te fuiste Porque tu vida En este país Corría peligro Y porque las personas Que estaban en torno a mí Corrían peligro Y tú Hoy Pues este Sigues escribiendo Sobre México Sigues viniendo a México Me pregunto ¿Cómo trabajas? Porque deben ser condiciones Muy difíciles Para ti ¿Cómo haces tu trabajo? Para tener Relativa seguridad Y para poder seguir Investigando Y escribiendo Sobre todos estos temas Que pues requieren Trabajo de campo ¿No? No lo puedes hacer Por Zoom Evidentemente No Evidentemente Mis investigaciones Tienen diferentes fases Hay una fase documental Que a través De la ley de transparencia A través de otros Instrumentos Puedo llegarme De los documentos A distancia A veces Puedo incluso Llegar a contactar A mis fuentes de información A las nuevas fuentes de información A distancia El tema es que Para hablar con las fuentes de información De temas tan delicados Tengo finalmente Que llegar Y venir aquí Y después Para corroborar Lo que me dice La fuente de información Es que nos vimos En la casa De tal color En tal colonia Pues hay que ver Si la casa existe ¿Verdad? Y hay que ver Si la gasolinera existe Y hay que ver Si el hotel Se llamaba de este modo Y existía en ese lugar Y me obliga A hacer una investigación De campo Y eso es lo que es muy complicado ¿No? Eso es muy complicado Tengo que hacerlo Con muy bajo perfil Lo he hecho siempre Desde el 2014 Siempre he regresado a México Aquellos que pensaban Desterrarme Pues fracasaron Porque de una u otra manera Aunque es muy doloroso Para mí Vivir lejos de México Me permite tomar distancia De los temas de México He podido crecer Como ser humano Y como periodista Y como haces Para cuidar A tus víctimas A tus fuentes Pues justamente Con un periodismo Pues muy responsable ¿No? Y bueno Yo mismo Pero fíjate que ayer Justo entrevistaba Al director del Faro Que él me cuenta Un libro muy interesante Que publica Donde él Justo lo que empieza Diciéndote Diciéndonos a los lectores Es que Pues por Él asume una responsabilidad De que dos De sus informantes Hayan sido asesinados Entonces esas cosas Pasan también ¿No? A mí me han pasado Te han pasado Puentes de información Mía han sido asesinadas En el caso De los señores del narco Y en el caso De la verdadera noche de Iguala Se supo Quienes habían sido Tus informantes Alguien lo supo Evidentemente Alguien lo supo Evidentemente Y Y bueno Eso es una Sí Se asume como una responsabilidad Una corresponsabilidad Por supuesto El informante Sabe el terreno Que está pisando Pero uno también sabe El riesgo del informante Y el riesgo de uno mismo Cuando uno está entrevistándolos Claro Muchas de mis fuentes de información Fueron encarceladas Justamente en la sección de Calderón Cuando yo comencé a hablar De la complicidad de Calderón De García Luna Algunas de mis fuentes Fueron encarceladas Perseguidas Y justamente Ahora están libres Pero fue una persecución salvaje Contra ellos Anabel Pues te agradezco muchísimo Esta conversación Tú sabes que En la octava Se tenemos mucho cariño Y mucho respeto Gracias Trabajo Y también todo nuestro público Échenle un muy buen ojo A este libro Que de verdad vale muchísimo la pena Muchas gracias Al contrario Gracias Buenas noches ¿Qué tal eh? Escuchar a Anabel Siempre es de lo más interesante Pues nosotros hasta aquí llegamos Les agradecemos su atención Y los esperamos mañana Con más análisis Debates y entrevistas Sobre los temas Más importantes Del momento No se vayan de la octava A partir de aquí Se queda Rubén Luengas Y su equipo Quienes les van a traer Toda la información En contexto Muy buena noche Estás viendo El local